Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos escuchado el optimismo de Pedro Sánchez. ¿Usted cómo calificaría la situación de la economía española? Bueno, se la voy a calificar ahora mismo, pero lo de Davos el otro día fue de vergüenza ajena. Primero, si alguien lo ha visto el vídeo, había cuatro gatos. Es decir, estaba la presidencia, cuatro o cinco o seis personas del séquito y las señoras de la limpieza poco más. Pero además, ese mismo día en el cual este sátrapa guerra civilista, traidor a España de Sánchez, ofrecía a España para que fuera por donde se canalizara el gas hacia Europa, ese mismo día la Unión Europea le dio un bofetón que le volvió la cara del revés, porque también es casualidad. Ese mismo día dijo que todo el dinero que la Unión Europea va a invertir en reducir la dependencia del gas ruso, va a canalizarse hasta el último euro a través de Italia. Verdaderamente, no se puede hacer un ridículo mayor. Prácticamente nadie le escuchó y la Comisión Europea le dio un bofetón que le volvió la cara del revés. Bueno, pues hubiera visto que él tiene un punto de vista. ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo está nuestra economía? Bueno, vamos a ver. No es una cuestión de puntos de vista. Estos son matemáticas. En los cuatro pavorosos años de Sánchez, el gobierno de la OCDE ha realizado la peor gestión económica de la OCDE, según la OCDE. La peor gestión económica. El PIB se ha desplomado, el PIB per cápita se ha desplomado de tal forma que hay ocho países que nos han adelantado en PIB per cápita que toda la vida de Dios han estado por debajo de nosotros. Estoy hablando de Chipre, estoy hablando de Eslovenia, estoy hablando de Chequia, estoy hablando de Malta, etcétera, etcétera. Verdaderamente alucinante. Luego, lo siguiente es que ha metido, ha enchufado, mejor dicho, porque el 90% son enchufados, a 300.000 empleados públicos más, 300.000. Ha empobrecido a las familias como nadie en Europa, cuatro veces más que la media, que se dice bien y pronto, señoras y señores. Les han empobrecido a ustedes en estos cuatro años cuatro veces más que la media. Tenemos el doble de paro también de la Unión Europea, pero si vamos al juvenil, entonces son cuatro veces más paro. Y los jóvenes actuales que me estén escuchando, en los próximos cinco o diez años no van a tener la menor posibilidad de encontrar un trabajo digno, la mitad de ellos. Bien, lo has dicho antes, tenemos el mayor déficit estructural, no ya de la Unión Europea, sino del mundo desarrollado, el 4,9%. Hemos tenido el mayor incremento de deuda. Tú lo has comentado, has dado la cifra, de 385.000 millones. Y, bueno, en este momento, a día de hoy, la situación es desastrosa. ¿Saben ustedes que el pasado 6 de junio, bueno, el 6 de junio, el tipo de interés del bono a diez años, que, según este gobierno de la OCI y el Martillo, iba a estar entre el 0 y el 0,9% durante todo este año, está en el 2,45%. Los tipos de interés de la deuda soberana están subiendo espectacularmente. El 6 de mayo pasado estaba en el 2,03, es decir, que ha subido nada más y nada menos, que en un mes, 42 puntos básicos. Bueno, y don Roberto, ¿se acuerda usted de cuando hablábamos de la famosa prima de riesgo, que subía y subía y subía? Y, bueno, muchos no sabían que teníamos una prima que se llamaba riesgo. Bueno, pues resulta que hoy está a 119 puntos, que es su valor más alto desde mayo del 2020. Y parece que ya nadie se acuerda de cuando tanto se quejaban por aquel entonces. Sí, hay que explicarles que la prima de riesgo, los 119, que serían 1,19%, 119 puntos básicos, por encima de la prima alemana. No es que a nosotros nos presten el dinero al 1,19, no, por encima de la prima alemana. Pero es que esta prima se espera que a principios del mes que viene, cuando el BCE deje de comprar deuda soberana, se va a poner en 170. Y eso siendo realmente optimista. Pero fíjate, es decir, mira, en pocas palabras, teniendo en cuenta el grado de endeudamiento brutal. Porque es que este año nos vamos a endeudar en 80.000 millones de euros netos, de los cuales 20.000 vendrán de los fondos europeos, pero 60.000 los tendremos que sacar de los mercados. Los brutos ya es que son para echarse a temblar. 250.000 millones. Es bien cierto que el BCE, los vencimientos de la deuda con el BCE los va a refinanciar y al mismo tipo de interés. Pero, ¿qué pasa con los vencimientos de aquellos que no son del BCE, que son más o menos la mitad? Entonces, señoras y señores, vamos directamente a la quiebra. Pero, antes de terminar, hay una cosa que ya no es solo la situación desastrosa. Bueno, que somos… Bueno, quiero decir, el Banco de España decía anteayer que de las grandes economías del euro somos la que peor lo ha hecho. Hombre, señor Cos, no seas optimista. ¿Cómo que de las grandes economías del euro? Querrá usted decir de las grandes economías del mundo desarrollado, no del euro. Pero bueno. Pero así está la cosa, efectivamente, y esto no pinta nada bien. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, voy a ir por parte.